La situación de la crisis humanitaria que genera Venezuela a partir de la movilización de millones de desplazados a lo largo del hemisferio provoca inquietud a nivel regional. De hecho, ha motivado la reunión de representantes de entidades federales, gubernamentales de 10 países. Son 10 altos funcionarios que están reunidos en Cúcuta con el objetivo de evaluar el impacto desde el punto de vista sanitario para ofrecer diagnóstico y también la posible vía de atención mientras se regresa a un estado de democracia en nuestro país. De inmediato, hacemos contacto con nuestro corresponsal en Colombia, José Arnaldo Mujica, corresponsal de EBTV, para analizar un poco la cartilla de trabajo de esta importante reunión. Porque el hecho de que sean 10 altos funcionarios de representaciones de distintos gobiernos para analizar puntualmente la situación de Venezuela, a esto hay que prestarle atención. José Arnaldo, buenas noches. Así es. Muchísimas gracias, Pernalete. Saludos para ti, para Yaxu, y bienvenida nuevamente a tu espacio. Como bien lo dices el día de hoy, ya con resumen de las informaciones más destacadas que se generaron el día de hoy en Cúcuta, tenemos que hablar de esta reunión, que por cierto es la tercera, la primera se realizó en Washington, la segunda en Perú y la tercera aquí en Colombia, específicamente en Cúcuta. El punto más importante de esto tiene que ver con una tarjeta de vacunación nacional o internacional, mejor dicho, que va a estar reconocida por 11 países. Esto va a permitir primero que no se haga una revacunación o una doble vacunación a la migración venezolana que sale del país y que en cada uno de los países que va llegando los van vacunando porque no reconocen las tarjetas de otros países. Y además también le va a permitir ayudar de una u otra forma a entender cuál es la historia de salud de esos venezolanos. Ese es uno de los puntos más importantes que se logra el día de hoy. Además, también la próxima reunión se anunció que va a ser para enero del 2020, específicamente en Panamá. La ministra de Salud se encuentra en Colombia el día de hoy y lo anunció de esta forma para que se sigan sumando los demás países que faltan por integrar este grupo y además se puedan lograr grandes cambios en materia de salud. Este es uno de los dos de los puntos más relevantes de esta reunión que ya ha finalizado en Cúcuta, Colombia. Ahora José Arnaldo, esta reunión que se generó el día de hoy que busca justamente tener un punto en común en función de los venezolanos, es lamentable ver que la migración venezolana pues de alguna manera u otra está afectando a los diferentes países y lo vemos o por las dobles vacunaciones o por ciertas epidemias que se han generado en países donde han llegado y que obviamente por eso se están tomando cartas en el asunto para evitar que se propaguen más y más enfermedades. Ante la situación tan delicada que hay, ante quizás el poco conocimiento que hay en algunos países exactos de cuántos venezolanos han entrado por fronteras o por puntos que no son quizás los más legales, ¿realmente pueden controlar todo lo que es la situación sanitaria en este momento, José Arnaldo? Bueno, hacen un gran esfuerzo realmente por hacerlo, pero ciertamente el tema fronterizo es muy difícil, ya lo decía hoy el ministro de Salud, que no solamente por los puntos oficiales sino por los paralelos, en el caso de Colombia y Venezuela, las trochas, esto se genera también próximamente de forma más frecuente entre Colombia y Ecuador por el cambio de materia migratoria que ha implementado a partir del día de hoy Ecuador. Pero fíjate que con respecto a este tema han hecho especial énfasis en cinco puntos que también van a estar analizándose luego de conocer la cantidad de venezolanos. En el caso de Colombia, por cierto, han entregado 1.200.000 vacunas desde el año 2015 en adelante. En cifras específicamente que hay que mencionar, 364.000 las entregó Bélgica y 100.000 las entregó Estados Unidos. También hablan de kits de diagnósticos para el VIH que han llegado. Con respecto a este punto, también hay que hacer énfasis que se va a tratar de focalizar la ayuda y el acompañamiento de los pacientes con VIH que llegan de Venezuela para que sean tratados en Colombia y además en los países que también forman parte de este grupo. Con respecto al tema de, pues algunas epidemias hablan de la situación de malaria que es uno de los datos más interesantes que han venido manejando los demás países para que eso trate o para que no llegue a través de la migración venezolana. Hay también que destacar, se va o se está tratando de generar un fondo económico con capitales internacionales para tocar enfermedades no endémicas pero que ciertamente son de una importancia relevante en Venezuela. ¿Cuáles son? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la diabetes, el cáncer, este tipo de enfermedades que son crónicas y que en Venezuela no se pueden atender. El día de hoy, por ejemplo, ya es una noticia que lo publicó la agencia EFE de la muerte de un ciudadano ecuatoriano con 40 años en Venezuela que pierde la vida justamente en el puesto fronterizo. Este es uno de los puntos que se ha generado el día de hoy con mayor importancia a propósito de hechos irregulares que allí se han presentado. Entonces, ciertamente se podría regularizar, pero lo ha anunciado Colombia en muchos aspectos. El primero es que la migración no va a detenerse hasta tanto la dictadura no finaliza en Venezuela. Y el segundo es que ciertamente la cantidad de recursos que han destinado los gobiernos de los países aliados no han sido suficientes, aunque evidentemente se agradecen, no han sido suficientes para atender a la crisis migratoria. Decía el canciller colombiano que aparentemente por migrante venezolano se podría estar hablando de 64 dólares aproximadamente, cuando migraciones como las de Siria han recibido 500 dólares por migrante. Entonces, esto nos da un poco el panorama de lo que ciertamente, lo que existe con respecto a la llegada de los venezolanos y lo que se ha podido encontrar a través de donaciones o préstamos que se han venido realizando. Claro, lo cierto también comparando y quizás salvando las diferencias y las distancias, obviamente, que de acuerdo a algunos analistas, la movilización y el desplazamiento de venezolanos ya es superior. Ahora, cambiando un poco el tema, este tipo de reuniones ha generado la inquietud para llevar a cabo otros encuentros al mismo nivel, pero con intereses sobre todo desde el punto de vista inmigratorio para, digamos, atacar lo que es la inquietud del estatus que todavía sabemos que hay mucho trabajo por delante. Sí, si es en relación a la situación de migrantes venezolanos o cómo lo pueden ir reseñando cada uno de los países, lo decía el día de hoy el canciller Carlos Olmes Trujillo, quien de forma muy diplomática y salomónica llamó la atención un poco de las medidas que ha venido tomando, por ejemplo, Ecuador. Ellos proponen, o el gobierno colombiano propone, que se hagan unas medidas unificadas, de manera de que la migración pueda encontrar respuesta en cada uno de los países. Esto se hizo, por ejemplo, en el caso de Colombia y Perú meses atrás con una identificación. Sin embargo, Colombia sigue el día, o el día de hoy fue muy enfático en decir que las medidas que se han tomado en el caso de Ecuador no van a ayudar a la migración venezolana ni van a disminuir, por el contrario. Se va a ver, como ya hoy lo reseñaba Migración Colombia, un menor número de personas en los puntos, digamos, legales o en los puntos migratorios fijos de cada uno de los países porque van a ingresar a través de las trochas o de puntos ilegales. Esto va a generar una situación muy delicada que tiene también posibilidades con la trata de personas en muchos aspectos. Esto lo decía también Christian Kruger, quien es el director de Migración Colombia con respecto a eso. Sigue siendo lo mismo, por lo menos en el caso de Colombia, tratar de que los países unifiquen criterios, pero esto no se ha venido manejando, digamos, de una forma coordinada por la mayoría de los países. Entonces, en cuanto a este tema, también recuerdo que en la reunión de la OEA, donde estuvimos presentes en Medellín, se habló de la posibilidad de tener una tarjeta que los identificara en cada uno de los países, pero no ha sido una realidad hasta ahora. José Arnaldo, muchísimas gracias por tu reporte. Vamos a estar atentos a, por supuesto, lo que se siga generando luego de esta cumbre, porque sabemos perfectamente que hay visitas, hay diferentes actividades que van a realizar para constatar la situación de los migrantes venezolanos en Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos y darnos ese excelente reporte. Estábamos conversando con nuestro colega José Arnaldo Mujica, corresponsal de BTV Miami. Hacemos pausa. Al regreso vamos a seguir hablando de Colombia con Venezuela, pero esta vez ya no desde Cúcuta, sino desde Tunja, que es uno de estos sectores en donde hay refugios de venezolanos. ¿Qué está ocurriendo? Han habido aumentos de los fallecimientos de los venezolanos por circunstancias violentas. Aparentemente se denuncia el tema de la xenofobia. No se pierdan la próxima entrevista, señores, porque hay muchos datos que vamos a proporcionar en relación a la grave situación que atraviesan nuestros hermanos allí en ese sitio fronterizo entre Colombia y Ecuador. Ya venimos. Les estamos presentando... ¡Gracias!